El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos hoy nos cuenta la elección de los doce. Por una parte está la multitud que oye con gusto la predicación de Jesús y aprovecha los milagros. Por otra, los discípulos que creen en él y le van reconociendo como el Mesías esperado. Ahora, finalmente, elige a doce, que a partir de este momento le acompañarán en toda parte. Apóstol, en griego, significa enviado. Estos doce van a convivir con él y los enviará luego a predicar la buena noticia con poder para expulsar demonios, como ha hecho él. O sea, van a compartir su misión mesiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos. El doce no es casual, es evidente su simbolismo que apunta a las doce tribus de Israel. La iglesia va a ser desde ahora el nuevo Israel unificado en torno a Cristo Jesús. Llamó a los que quiso. Es una elección gratuita. También a nosotros nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana, o para la vocación religiosa, o para el ministerio sacerdotal. En línea con esta lista de los doce estamos también nosotros. No somos sucesores de los apóstoles como los obispos, pero sí parte de la comunidad creyente que forma la iglesia apostólica. Como los doce se fueron con él y luego los envió a predicar, también nosotros, cuando celebramos la santa misa estamos con él. Y al final, cuando se nos dice que podemos ir en paz, en realidad somos enviados para dar testimonio con nuestra vida de la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar. Un bendecido viernes para todos. Un bendecido viernes para todos.